¿Dónde anda Rafa Herrera? No alcanzo a ver en qué parte se encuentra, pero no es Palacio Nacional. Vamos en estos momentos en vivo y en directo con nuestro corresponsal Rafa Herrera. Mi querido Rafa, me da mucho gusto saludarte, te mando un abrazo. Hola Vicente, muy buenas tardes. Bienvenido Vicente Serrano aquí a tu espacio, a tu canal Sin Censura. Te saludo Toñito, Ceci, Don David y toda la gente linda que nos escucha, que nos ve y nos apoya aquí en Sin Censura. Estamos aquí en Paseo de la Reforma, en vivo y en directo a un costado del Ángel de la Independencia. ¿Cómo están? Pues yo muy contento de que te vuelva a dar la palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador y de que le presentes esta inquietud que sigue circulando en redes sociales, mi querido Rafa. Rafa, nosotros no tenemos línea, vamos a dejar claro que aquí nosotros no tenemos línea porque dicen, ah, cómo chingan estos de Sin Censura con el tema de los expresidentes. Pero Rafa, ya lo habíamos platicado cuando entrevistamos hace unos días a las afueras de Palacio Nacional a Santiago Nieto, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, de por qué no estaban investigando las cuentas de los expresidentes si ya habían sido embarrados en este escándalo de Caja Libertad que ahora pica y se extiende porque se habla hasta de Alejandro Fernández y estos que podrían estar relacionados a Juan Collado, el abogado del diablo que está tras las rejas. ¿Por qué no están investigando a los expresidentes Salinas y Peña Nieto que ya fueron señalados, que al menos son acusados? ¿Por qué? Y creo que la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador nos habla de la urgencia, la urgencia de que el pueblo se exprese en esta consulta ciudadana que se había programado para el 21 de marzo y se pospuso y que sigue pospuesta indefinidamente, porque a menos que tú me digas otra cosa, es hasta que ahora el presidente nos cambia la pichada porque nos había dicho que si los legisladores no hacían su chamba, la consulta iba porque iba, pero ahora dice que hay que esperar hasta que se reforme el artículo 35 de la Constitución. ¿No es así, Rafa? Así es, Vicente. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en este intercambio que tuvimos el día de hoy, comentó que precisamente él espera que cambie el artículo 35, pero también dijo algo que me llama mucho la atención, Vicente, no sé cómo ustedes lo vean, pero esta investigación de Caja Libertad, aquí yo creo que le avienta la bola a la Fiscalía y a la Unidad de Inteligencia Financiera, porque le dice que si estas dependencias le solicitan al gobierno de México, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, les va a dar toda la información, y yo creo que eso es importante, ahora es momento, independientemente de la consulta, y ahora sí que meterle presión a las fiscalías y a la Unidad de Inteligencia, para que le den la información y que se investigue a fondo las cuentas de los expresidentes, Carlos Salinas de Gortari, y ya saben, el nefasto de Enrique Peña Nieto, para que vayan a la cárcel, para que se investigue o se deslinde, que yo con todo respeto se los digo, yo creo que estos cabrones tienen mucho que aclarar con este tema de la Caja Libertad. Vamos a ver y escuchar lo que le pregunta Rafa Herrera en la mañanera al presidente, y lo que le responde, porque seguramente muchas de las personas que están conectadas en Sin Censura, no se han enterado que este fue uno de los temas que abordó Rafa Herrera en la mañanera. Presidente Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano desde Chicago. Presidente, hace unos días entrevistamos afuera de Palacio Nacional a Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, y le preguntamos si están investigando desde su trinchera a los expresidentes Salinas de Gortari y Peña Nieto, al ser señalados en el caso de Juan Collado por presuntamente estar involucrados en la presunta red de lavado de dinero. Él nos dijo que no. Ya bloquearon ocho cuentas cercanas a Juan Collado. ¿Por qué, si los expresidentes están siendo señalados en el caso de Caja Libertad, no están siendo investigados, presidente? ¿Usted giraría órdenes para que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue las cuentas de Carlos Salinas de Gortari y Peña Nieto? Lo está viendo la Fiscalía General. En el caso de los expresidentes, yo he sostenido que si hace falta, si lo solicita el pueblo o un sector de la población, una vez que tengamos modificado el artículo 35 de la Constitución, haríamos una consulta. Eso es lo que he planteado. Y adelanto de que yo soy partidario del punto final, de no ver para atrás, de ver hacia adelante. Y que sólo en los casos en donde hay proceso abierto, si se demuestra que hay denuncias que estaban detenidas, entonces, por lo que corresponde al Ejecutivo, darles curso para que la instancia correspondiente actúe. En este caso, como está sucediendo, la Fiscalía General. Esa es la instrucción que se tiene. Si la Fiscalía nos pide información a Inteligencia Financiera, como ha sucedido en algunos casos, la instrucción de Santiago Nieto es que se entregue todo. Es más, que cualquier solicitud que se haga, se atienda y todo lo que se presuma puede significar un delito, también se denuncie. Que no nos quedemos con nada. Desde luego, cuidando lo del debido proceso y no afectando la dignidad de las personas. Actuando con seriedad, con responsabilidad. Muchas gracias, presidente. Bueno, ahí está lo que le responde el presidente Andrés Manuel López Obrador. Corrígeme si estoy equivocado, Rafa. Corrígeme si estoy equivocado, Toño. Pero para hacerle justos a la historia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y nosotros creo que somos el medio que más ha seguido el tema sobre el juicio a los expresidentes o la consulta popular. Pero el presidente nos ha cambiado dos o tres veces la opinión, su visión y sus declaraciones sobre la consulta y sobre este tema. Si bien es cierto, se ha mantenido en que él está por el perdón, si el olvido no, en ver hacia adelante y no hacia el pasado, o sea, no al juicio a los expresidentes. Yo recuerdo haberle preguntado personalmente por la consulta y decía que habría que esperar a las reformas constitucionales correspondientes y que se posponía casi casi indefinidamente la consulta que estaba prevista para el 21 de marzo, de acuerdo a aquello que le declaró a Carmen Aristegui en su programa. Después creo que fue Juncal Solano, del Charro Político, quien le abordó sobre este tema y le dijo a Juncal que con o sin reformas, que más allá de lo que hicieran o no hicieran los legisladores, que la consulta iba porque iba. Y ahora, a tu pregunta, Rafa, te responde que después de que se haga la reforma al artículo 35, se buscaría hacer la consulta. Para hacerle justos a la historia, el presidente nos ha cambiado dos o tres veces el panorama. Corríjanme si estoy equivocado, Rafa Toño. Rafa, te escucho. Mira, Vicente, incluso vamos a llamar lo que son cuatro veces que se le ha planteado al presidente en diferentes mañaneras. La primera la pusiste tú, la segunda Juncal, la tercera fui yo y aquí dice que iba a ser una consulta de la consulta. Y ahora otra vez regresó al tema de Juncal a esperar a que se cambie el artículo 35 de la Constitución para que pueda venir esta consulta. Entonces, en este sentido, vamos a tener que esperar a que se cambie este artículo para que pueda venir esta consulta de manera legal y con el INE. Ahora, otra cosa importante, Toño. Rafa no le preguntó absolutamente nada sobre juicio a los expresidentes. Sí, ¿no? Rafa no le preguntó sobre la consulta popular porque la gente luego empieza con sus cosas en los chats. Rafa le preguntó por qué no se están investigando las cuentas de Carlos Salinas de Gortar y de Enrique Peña Nieto señalados en el caso que tienen el bote al abogado Juan Collado por esta presunta red de lavado de dinero. A ver, no mezclemos peras con manzanas. El presidente está mezclando una cosa con la otra. Y la pregunta es clara. Yo le pido al público consentidor que le dé rewind si no escuchó la pregunta. La pregunta es esa. Rafa le plantea que hace unos días Vicente Serrano, él mismo, se encuentran al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera a Santiago Nieto, fuera de Palacio Nacional y le preguntan si están investigando a Salinas de Gortar y si están investigando a Peña Nieto ahora que ya bloquearon ocho cuentas cercanas a Juan Collado. El abogado de los puercos poderosos, el abogado de los diablos, el abogado de los demonios, ¿no? Le pregunta al presidente, a ver, nos dice Santiago Nieto que no. ¿Por qué no, presidente? ¿Por qué no están siendo investigados estos expresidentes? Le pregunta Rafa al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de ahí se va lo del artículo 35. Una situación que verdaderamente nos ha dolido mucho a todos. Es algo que estamos, Vicente, Rafa, público consentidor insistiendo, bueno, vamos desde Carmen Aristegui, el mismo presidente lo dijo en una entrevista que le dio a Carmen Aristegui. Que el pueblo sea el que decida. Luego te dice a ti que no, que no quiere la confrontación, que esto me empantanaría a México. Y ahora dice que a lo mejor y sí podría haber una reforma al 35 para que sea la gente la que lo decida. Pero yo lo veo como una situación larga y difícil. Ahora, estábamos platicando ayer, Vicente, precisamente la doctora Leticia Calderón, Chelios y yo, de cómo es que cuando hay, vamos, cuando se enfrenta a la justicia en otros países, sí hay justicia. Cuando se enfrenta a los criminales, sí hay justicia. En el caso precisamente de Emilio Lozoya Austin y en el caso de Carlos Romero de Shams. Cuando es un tema de alto nivel para Estados Unidos, entonces ya hay justicia. Pensamos también en la situación esta de Nason Joaquín García, el líder de la Luz del Mundo, quien por cierto, Vicente, convoca a sus 500 mil seguidores desde la cárcel, este tipo acusado de pornografía infantil, solo para pasárselo al costo, a una cena, una cena al parecer eucarística en Jalisco. Bueno, lo que podemos hacer con esto, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, es que si bien es cierto que ya no se van a juzgar a los expresidentes o que va a ser un largo camino para juzgar a los expresidentes en una reforma al artículo 35 de la Constitución, pues permita aunque sea que se les investigue para que cuando pongan un pie Carlos Salinas de Gortari o Enrique Peña Nieto en Estados Unidos o en algún otro país donde hayan tenido problemas con lavado de dinero, ahí sí los juzguen y ahí sí enfrentan a la justicia. Otra cosa, quiero hacer una precisión también, porque muchas personas dicen el artículo 35 de la Constitución es para que se pueda enjuiciar a los expresidentes. No, el artículo 35 se refiere al presidente al tema de la consulta popular. Porque luego la gente dice ¿qué no estás oyendo al presidente que se necesita reformar el 35 para enjuiciar a los expresidentes? No, el artículo 35 se refiere al tema de la convocatoria para consultas populares. Nada más para que quede claro, porque me escriben por aquí con toda la ignorancia del mundo, ¿pero por qué no va Rafael Herrera a preguntarle a los legisladores en qué va el tema de enjuiciar a los expresidentes? No, no han entendido absolutamente nada esos que opinan nada más a lo ignorante. La reforma al artículo 35 a la que se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador es sobre las consultas populares. Pero Rafa le estaba preguntando sobre investigar las cuentas de los expresidentes que están siendo señalados en este caso. Dime, Rafa. No, nada más para comentar y precisar, Vicente, porque sí, ya le preguntamos a los legisladores si ustedes recuerdan entrevistamos a Ricardo Monreal hace unas semanas, hace un mes aproximadamente, y precisamente le preguntamos cómo iba el estatus de cómo iba esta reforma al artículo 35 para que se pueda hacer las consultas. Y precisamente, ¿por qué? Porque necesita dos terceras partes de la votación de la votación en el Poder Legislativo para que se pueda cambiar este artículo. Eso ya se lo preguntamos a ellos y obviamente la oposición pedorra, la oposición tóxica, son los que están poniendo las trabas. Así que, ojo, eso ya se lo preguntamos a Ricardo Monreal afuera de Palacio Nacional. Aquí están las opiniones, por ejemplo, de Josefina Pérez Reyes, Rafa, Toño Vicente, los delitos por los que se les juzgaría por las refinerías, etcétera, es corrupción, por eso el presidente menciona la modificación del artículo. No, Josefina, el artículo 35 de la Constitución. Háganle, por favor, pónganle artículo 35 Constitución Mexicana en Google, por lo menos hagan su chambita así muy básica en Yahoo, en Google, para que no petarden, para que no no queden exhibidos. No, Josefina, no menciona el artículo 35 el presidente por cuestiones de corrupción o de delitos. Salvador Valle dice, ya déjense de mamadas para enjuiciar a los expresidentes, hay que modificar la Constitución. Salvador Valle, la misma que les estoy diciendo. bueno, espero que quede claro, el artículo 35 a la que se refiere, a lo que se refiere el presidente es cambiar la Constitución para poder realizar la consulta ciudadana y preguntarle al pueblo sobre enjuiciar o no a los expresidentes. No es modificar el artículo 35 para enjuiciar a los expresidentes. En fin. Sí, la consulta popular se realizará el mismo día de la Jornada Electoral Federal. O sea, es, vamos, es uno de los incisos, ya no es fracción. En la fracción octava, Vicente, está esta previsión del artículo 35 votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente. y esta es la parte en la que se necesita reformar para que tenga mayor validez en efecto. O sea, y está también en ese el inciso quinto, le comento, de la fracción octava del artículo 35. No es que los expresidentes sí pueden estar juzgados, no me acuerdo yo del artículo en estos momentos, pero señala el artículo que un expresidente puede ser juzgado por delitos graves. Como traición a la patria. Como traición a la patria. Muy bien. Traición a la patria como el hecho de lo que nos comentaba Jesús Esquivel, que Felipe Calderón permitió que la CIA operara en México durante su sexenio. Esa es traición a la patria. Esa sí es traición a la patria. Exacto. Exacto. Ah, y nuevamente regresando a la pregunta de Rafa. No, no se refería a Rafa a enjuiciar a los expresidentes. La pregunta fue muy clara, contundente. ¿Por qué no se está investigando desde la unidad de inteligencia financiera las cuentas de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto a pesar de haber sido señalados en esta trama de presunta red de lavado de dinero? Si ya se congelaron otras ocho cuentas de personajes cercanos a Juan Collado hoy tras las rejas por esta situación, ¿Por qué no se les toca ni con el pétalo de una rosa a los expresidentes Peña Nieto y Salinas de Gortari? Así de claro. El presidente en su respuesta se fue por otro lado. Con mucho respeto agarró monte otra vez para lo de la consulta popular, pero la pregunta era clara. ¿Por qué no se les está investigando con lo que se puede? Que la fiscalía, bueno, pues entonces presionemos para que la fiscalía también defina si se va a investigar o no al expresidente Enrique Peña Nieto o al expresidente Carlos Salinas de Gortari.